hola a todos bienvenidos a canal en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo registrarte e instalar zoom en tu pc de manera gratuita este 2021 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban todas notificaciones bueno primeramente debemos entrar a la página de zoom que es zoom.us entonces una vez que entramos a la página de zoom debemos de irnos a registrarse entonces nos vamos a registrarnos aquí tenemos que pues poner nuestra fecha de nacimiento entonces voy a poner una a inventada entonces aquí ustedes van a poner lo que es este su correo entonces ya una vez que ponen su correo le dan en registrarse o ustedes si tienen haya una cuenta de google o no sé lo pueden poner y bueno aquí como vemos nos dice que nos mandó un correo para confirmación entonces nos vamos a nuestro outlook aquí tenemos el correo de confirmación entonces le damos a activar cuenta y aquí nos pide lo que es este nuestro nombre tus apellidos y la contraseña vamos a poner aquí te dice se está registrando el nombre de una institución de educación primaria o secundaria le pones que siga o pones que no entonces ya no le podemos continuar aquí ustedes pueden invitar a algún amigo pero pues le voy a poner omitir este paso como ven aquí nos dice sobre iniciar una reunión pero vamos a descargar lo que es el cliente de zoom que todos vamos aquí a recursos y le damos en descargar el cliente y que nos dice cliente para reuniones complementos son para microsoft outlook complemento de zoom para ibm notes extensiones para sus navegadores y aplicaciones móviles vamos a descargarlo para el cliente ok ya vemos aquí ya se nos descarga entonces vamos a darle doble clic para que se nos ejecute como ven ahí está ejecutándose como ven aquí se nos instaló y nos dice entrar a una reunión o ingresar si entramos a una reunión nos pide el id de la reunión o el nombre y a tu usuario entonces aquí ustedes pueden recordar mi nombre para futuras reuniones conectar sin audio o conectar sin vídeo bueno entonces si nos vamos atrás podemos cancelar y le podemos ingresar aquí es para y lo que es iniciar sesión aquí ustedes pueden ingresar con facebook o google y con este entonces aquí ponemos lo que es el correo y ya le ponemos ingresar aquí ya ingresamos para nosotros crear una nueva reunión entrar a una reunión agendar o compartir la pantalla y bueno ya ustedes aquí pueden configurar lo de dan aquí en el icono y se van a lo que es configuración aquí ustedes les va a este aparecer esto con para que les aparezca como conectado alejado como ausente y no molestar de que les dice en 20 una hora dos horas lo pueden cambiar pueden cambiar su imagen probar las características principales buscarse y actualizaciones entonces lo que es en configuración por ejemplo de la parte general pueden hacer que suminicia al arrancar windows este cuando esté cerrado minimiza la ventana del área de notificaciones en lugar de la barra de tareas este aquí se pone lo que es el zoom aquí como vemos en la barra de notificaciones entonces pues aquí ustedes lo pueden ir en modificando a su gusto si se van a lo que es vídeo aquí lo que configuran en la cámara por ejemplo es en la cámara integrada de mí de mi laptop y es el lado de la obs virtual entonces aquí les va a aparecer otras cámaras y pues todas las configuraciones también la cuestión el audio para el altavoz la configuran para donde sea la salida y el micrófono que esta base la entrada entonces aquí ajustan este lo que es el volumen del ruido y es automático bajo medio o alto y ya ustedes van configurando también para que compartan la pantalla que es el chat el fondo está te da lo que son los fondos virtuales la parte de grabación perfil estadísticas métodos abreviados y accesibilidad y pues ahí tú lo puedes ir configurando a tu gusto entonces ya con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal danny hasta luego bye y 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